Saludos y bienvenidos a este tercer tutorial de la serie de los que hemos dedicado a describir las herramientas de Lumetri. En este caso vamos a hablar de talonaje. Si en el anterior tutorial relacionado con Lumetri analizamos las principales herramientas vinculadas con la corrección de color, es decir, el ajuste de niveles de crominancia y luminancia que hacemos sobre la imagen, a fin de que sus niveles sean adecuados independientemente del equipo técnico utilizado y de las condiciones del rodaje, con el talonaje lo que hacemos es generar un tono visual que afecta a toda nuestra producción. El tono visual tiene mucho que ver con los aspectos estéticos de la producción y ayuda a configurar el tono general de la misma. Ya estemos trabajando con un drama, una comedia, un comercial corporativo, un documental o un videoclip, por ponerles algunos ejemplos. Para poder trabajar de forma adecuada en la gestión de color, en este caso para talonar la imagen, recuerdo aspectos que hemos analizado en clase como el análisis de los niveles de crominancia y luminancia en las imágenes a partir de una serie de gráficas que podemos repasar en el primer tutorial de los que hemos dedicado a Lumetri. Para trabajar en el talonaje de la imagen, si bien las herramientas básicas también están en Lumetri, trabajamos fundamentalmente en base a ruedas cromáticas que contienen todos los colores y variaciones de estos en cuanto a la saturación y el brillo. Si hablamos de ruedas cromáticas, en primer lugar hablamos de monocromía cuando hay un solo color y diferencias en cuanto a los niveles de saturación y brillos. Por ejemplo, en Kill Bill de Quentin Tarantino o en Enterrado de Rodrigo Cortés. Podemos hablar de una rueda cromática con colores adyacentes, que es utilizar espacios de color con dos o tres colores contiguos o adyacentes en la rueda cromática. Por ejemplo, Traffic en algunas escenas, que ya hemos hablado de ya en clase, pero también el Renacido o la peli Marti. Podemos también trabajar con colores complementarios, que es el más utilizado. En este caso, esta estrategia cromática utiliza dos gamas opuestas en la rueda cromática. Se suelen utilizar combinaciones como azul y naranja, rojo y verde. Colores combinados, que es parecido al anterior, pero sin utilizar gamas necesariamente opuestas en la rueda cromática. Y por último, esquema de color triádico. Son colores separados de manera proporcional en la rueda cromática utilizando uno como tono principal. Para analizar un ejemplo de cómo vamos a etalonar una imagen y a analizar un poquito, también aprovechando este ejercicio, algunas de las herramientas de Lumetri pensadas para hacer este etalonaje, vamos a hacerlo sobre este plano que ya está corregido el color. Ya hemos visto cómo sus niveles en toda la toma son bastante buenos. Quizá tendríamos algún punto de luces críticas aquí arriba, pero nos puede valer en cuanto a que tiene niveles suficientes de luces bajas, luces medias y luces altas. Y además el reparto, el equilibrio de color, el reparto que tenemos está muy bien. Además es una imagen que tiene los límites de saturación dentro de unos niveles aceptables. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un look determinado, que sería el que le aplicáramos a todas nuestras tomas si ya tuviéramos montada la secuencia. Para este ejemplo yo no tengo montada la secuencia, pero vamos a hacerlo con una sola toma para analizar cuáles son las funciones de esta gráfica, cómo cambian y cómo le damos ya un look determinado a nuestra imagen. Para ello hay que tener en cuenta que si bien en la corrección de color lo que hemos hecho ha sido equilibrar adecuadamente la imagen para que todas las imágenes que hacen parte de este montaje estén bajo unos parámetros más o menos similares, ahora podemos alterar cuestiones del color o de la luz en base a parámetros que exteran esos niveles, pero buscando un look determinado para la imagen que apoye un poco el tono de nuestra narración. Entonces ya nos vamos a olvidar un poquito de los niveles de seguridad, digamos, en la gráfica, porque ahora ya consideramos que lo que estamos haciendo lo podemos hacer en cuanto a nuestros límites técnicos dependiendo del destino final que tiene nuestra producción. En este caso lo primero que encontramos es en la corrección básica la parte de equilibrio de blancos, en la que vamos a poder ver la temperatura de color y lo que Premier llama tinción, la tendencia hacia el azul, hacia el naranja, o sea, hacia tonos más cálidos o hacia tonos más fríos. La tinción nos va a llevar hacia tonos más verdes o hacia tonos más magenta. Otra de las herramientas que son muy útiles para el trabajo de etalonaje dentro de Lumetri son la opción de las curvas, aunque ya las analizamos un poquito en el ejemplo del vídeo anterior, también vemos cómo podemos manipular esos colores por separado. Es también muy útil para modificar los niveles en luces altas, luces bajas y luces medias dentro de un determinado color. Recuerdo, si queremos modificar sólo las luces altas de ese color, podemos modificarla a partir del punto de anclaje superior, así aumentamos, subimos el rojo de las luces altas, así bajamos el rojo de las luces altas. En este caso, si queremos subir las luces bajas, tenemos que mover el punto de anclaje inferior hacia arriba. Si lo queremos bajar, lo tenemos que deslizar dentro de la parte del sector inferior del cuadro. Yo en este caso voy a dejarlo con los rojos un poco bajitos para poder luego saturar alguna parte de la imagen. Y respecto de los verdes, vamos a bajar quizá un poquito los tonos medios, muy poquito, y los azules vamos a quizá subirlos un poquito esos tonos medios. Ahí vemos que ya estamos realizando algunas operaciones sobre nuestra imagen que le da un look determinado. Recuerdo que cuando movemos alguna de las curvas, como en este caso la roja, en el sector inferior del triángulo, lo que hacemos es restar un color, por tanto aumentamos su contrario en la rueda cromática. Miren, según tenemos el ejemplo acá en la rueda cromática inferior, si hemos reducido los niveles de luces bajas del rojo, han aumentado estos tonos que están justo enfrente del color en la rueda cromática. Esta ruedecita de abajo, esta curva de matiz saturación que hemos visto antes y la hemos utilizado como ejemplo para la rueda cromática, es una curva que aumenta o disminuye el nivel de saturación de determinados colores o de todos. En este caso podemos aumentar o reducir la saturación de todos los colores creando un solo punto de anclaje y aumentándolo y reduciendo su presencia dentro de la rueda cromática. Hacia afuera aumentamos la saturación, hacia abajo reducimos la saturación de todos los colores. ¿Qué ocurre si queremos hacer una modificación de la saturación de solo una parte del color de la imagen? Aquí podemos utilizar varios puntos de anclaje para generar diferencias en esa curva de saturación solo en un área de color. Podemos hacerlo manualmente creando puntos de anclaje en la zona de color que nos interese o también utilizando estas ayudas en los circulitos que aparecen en la parte inferior. Si pulsamos la parte del rojo se crean tres puntos de anclaje y en este caso si yo quisiera subir la saturación del color rojo de la imagen tendría que hacer así y vemos como si bajamos el punto baja mucho la saturación de esa zona del rojo. Quizá tendríamos que crear además algún punto más vinculado con el rosa ya que el color del carro va hacia esa parte. Vamos a volver a repetir el ejemplo subiendo la saturación de ese color o disminuyéndola. En este caso la voy a dejar saturada un poquito más porque mi intención es resaltar los niveles de saturación del carro respecto a los aspectos generales de la imagen. Y en estos cambios en la imagen están planteados en base a la modificación de una serie de parámetros que hemos estado viendo de forma individual. Pero ¿qué pasa cuando no nos queremos complicar demasiado? Y lo que queremos es aplicarle un look predeterminado a nuestra imagen en base a unos parámetros predefinidos o unos ajustes prediseñados. Voy a desactivar la opción de curvas que aparece acá que es donde he realizado algunos cambios y vamos a abrir el panel de creativo para ver estos looks que aparecen en la imagen y que podemos ir cargando a partir de una lista muy amplia o a partir de algunos. Recuerdo ya lo vimos el otro día. Podríamos cargar determinados looks a partir de los archivos que habíamos generado nosotros en la opción LUT de entrada de la corrección básica. En el caso del ajuste creativo es muy sencillo aplicarlo desde una lista pero ¿qué pasa? Que no estamos viendo los cambios que realiza en nuestra imagen. Por tanto nos vemos si nos gusta o no nos gusta el cambio a aplicar el look. Podemos irlo visualizando a partir de este slider, este monitor que va enseñándonos qué hace con la imagen. Por esto, por ejemplo, en este caso yo me voy a quedar con este Kodak 5205 o Fuji 3510 que está seleccionado por Adobe. Para aplicar los cambios en la imagen en el monitor de programa, o sea que se aplique el cambio en nuestro clip, simplemente tenemos que hacer clic en el monitor del look y vemos cómo se ha aplicado un efecto que si desactivamos y activamos vemos la diferencia. Además podemos aplicarlo con determinada intensidad o bajando esa intensidad. Puede sernos útil a la hora de configurar una serie de ajustes en la imagen a partir de automatismos que genera Premiere, como hemos visto en otras áreas como el texto o como los ajustes de sonido. Con los ajustes de la parte inferior vamos a poder configurar o personalizar un poquito el look que hemos creado dentro de la imagen. El efecto de película descolorida lo que hace es que lava la imagen mucho, ya hemos visto que es un efecto muy cinematográfico que se usa muchas veces, podemos utilizarlo en caso de que la estética de nuestra producción lo requiera. El enfoque también es un efecto muy útil, lo que pasa que cuando lo aumentamos, cuidado porque genera ruido en la imagen y cuando lo disminuimos sí que genera ese efecto un poco un look un poquito desenfocado que a veces nos viene bien cuando estamos hablando de algo que es un sueño o que está pasando en una esfera de irrealidad. Los dos controles siguientes hacen referencia a la saturación de la imagen, aunque Premiere los divide entre intensidad y saturación, ambos hacen referencia a la saturación de la imagen. Repito, el efecto saturación disminuye o aumenta la saturación en todos los tonos de la imagen, en todos los niveles de la imagen. El control que denomina Premiere como intensidad lo que hace es afectar a la saturación de los colores menos saturados en la imagen, por tanto lo que hacemos cuando subimos el slider de intensidad es aumentar la saturación en los colores menos saturados de la imagen y cuando lo reducimos, reducimos la intensidad en los colores menos saturados de la imagen. Yo en este caso también lo voy a subir un poquito más que el de la saturación general y el de la saturación general lo voy a bajar un poquito. Las ruletas que aparecen en la parte inferior hacen referencia a la tendencia de un color en las sombras o en las luces altas de la imagen, por tanto si situamos el slider y vamos orientándolo desde el punto central hacia cualquiera de las áreas de color, tenderán las sombras o las luces altas hacia un color determinado. En este caso voy a orientar las luces altas hacia el azul y las luces bajas hacia su opuesto y la rueda cromática, que será en este caso naranja, amarillo, vamos a ver cuál es la diferencia, muy bien. Con el equilibrio de matiz balanceamos la relación entre sombra e iluminación que hemos realizado en este caso. Si llevo el equilibrio de matriz a la izquierda del todo, lo que hago es que anulo la corrección de color en las sombras, si lo llevo a la derecha del todo, lo que hago es que anulo la corrección de color en la iluminación, en las luces altas que he llevado hacia el azul. En este caso lo voy a dejar al 50%. Dentro de la opción de ruedas cromáticas, que ya vimos en otro ejemplo, vamos a poder modificar también la tendencia hacia un color determinado de las luces bajas, de las luces altas y de los tonos medios, con la particularidad, hace lo mismo que la opción de ruedas cromáticas en el matiz de iluminación y de sombra en la opción creativo, pero en este caso amplía las opciones para poder modificar también los tonos medios y en cada una de las ruletas hay un slider que aumenta o reduce la luminancia de cada uno de esos colores en los tonos medios, repito, en los tonos altos y los tonos bajos de iluminación. Por último, el apartado de viñeta, que es, digamos, el verso suelto dentro de las opciones de Lumetri, nos ofrece la posibilidad de añadir un efecto de viñeteo, tanto a blanco como a negro, dentro de nuestra imagen. En este caso, vamos a ver el ejemplo explicando los cuatro ajustes que se pueden realizar en cuanto a la presencia de la viñeta. Vemos que acá podemos aumentar la presencia hacia la derecha de viñeta blanca, hacia la izquierda de viñeta negra. Podemos modificar el punto medio, la redondez y el calado. En este caso, y para ver los efectos que tiene reales sobre la imagen, como estamos afectando la imagen, lo mejor es empezar por el final y modificar el calado. En este caso voy a modificar el calado de la viñeta para ver qué área va a afectar, qué nivel de transferencia va a tener, cómo va a generar un efecto de realce sobre la parte central de la imagen. Aquí puedo variar la redondez del efecto, en este caso yo creo que por aquí, y donde vamos a situar el punto medio. Ahora ya modificamos el calado y vemos cómo hemos generado el efecto de viñeta en nuestra imagen. Bien, pues esto ha sido todo en cuanto al repaso por las opciones de talonaje de una imagen dentro de las herramientas de Lumetri dentro de Adobe Premiere. Espero que les haya servido. Cualquier duda ya saben que tienen siempre el correo electrónico a su disposición. Un cordial saludo y feliz día.